Yo conozco una negra sabrosa, de negra parrandera y guapachosa En los salones cuando empieza a bailar, la gente enardecida, comienzan a gritar Yo conozco una negra sabrosa, de negra parrandera y guapachosa En los salones la gente enardecida, la gente bienvenida, comienzan a bailar Ay que negra sabrosa, de negra parrandera y guapachosa Ay que negra sabrosa, de negra y morosa Ay que negra sabrosa, tú eres tan hermosa Ay que negra sabrosa, de negra y guapachosa Ay que negra sabrosa, de negra y morosa Ay que negra sabrosa, de negra parrandera y guapachosa Guapachosa, en los salones cuando empieza a bailar, la gente la resida, comienzan a gritar. Ay, yo conozco una negra sabrosa, que negra parrandera y guapachosa. En los salones cuando empieza a bailar, la gente la resida, comienzan a bailar. Ay, que negra sabrosa, ríe en ti guapachosa. Ay, que negra sabrosa, tú eres tan hermosa, mirad que mentirosa. Tú eres tan hermosa, la negra guapachosa. Dale, guapachosa. Sube la ore, sube la ore. Ay, que negra sabrosa, mirad que guapachosa. Ay, que negra sabrosa, que negra y primorosa. Mira, que mentirosa, tú eres tan hermosa. Ay, que negra sabrosa, la negra guapachosa. Ay, que negra sabrosa. ¡Aquí quedó rico! ¡Aquí quedó rico!